Un disparo a la cabeza, un tiro a la teta, uno al pecho, el otro a la poitrina, uno al pecho, el otro a la poitrina. Un disparo a la cabeza, uno al pecho, el otro a la poitrina, uno al pecho, el otro a la poitrina, uno al pecho, el otro a la poitrina.